Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Soy Candidato, Soy Candidata. En esta oportunidad estamos con Fernando Baigorri, candidato a diputado provincial en primer término por La Libertad Avanza. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto y muchas gracias por la invitación a participar. Bien, bueno, este es un ciclo de entrevistas a los candidatos, candidatas en los lugares más expectantes con la idea de conocerlos un poco más, cómo son, quiénes son. Y bueno, la primera pregunta que nosotros le hacemos a nuestros invitados es, en este caso, ¿quién es Fernando Baigorri? Bueno, yo soy Fernando Baigorri, soy médico catamarqueño, nacido en Catamarca, orgullosamente catamarqueño, hijo de papás docentes, tengo dos hermanos, lamentablemente uno falleció en época de pandemia, estoy en pareja hace 13 años, con mi señora formamos una familia ensamblada, con cuatro hijos, y de la parte política, soy presidente del MIT, que es el Partido Movimiento de Integración y Desarrollo, que bueno, en esta instancia electoral está formando parte de la alianza, junto con el Partido UNITE y con el Partido Libertario, representando la libertad avanza en Catamarca, que tiene nada más y nada menos que a Javier Milei como candidato a presidente. Bien, ¿cómo fue tu infancia? ¿Dónde fue tu infancia? Mi infancia muy feliz, yo todo lo que recuerdo, por suerte he tenido padres presentes, con los hermanos y todo, con las peleas de siempre de niños, pero bien, yo recuerdo mucha felicidad, viste una etapa que la he pasado bastante bien, yo fui acá a la escuela, nos criamos en la Chacarita. En la Chacarita, ajá. Sí, después yo cuando vuelvo de estudiar, porque por el tema de los estudios me voy a estudiar a Córdoba Medicina, cuando vuelvo, ahí sí, elijo más que nada quedarme a vivir en Valleviejo, pero la infancia toda fue en la Chacarita, que es una zona linda, todavía mis padres viven ahí, o sea, mi casa paterna, a los cuales siempre frecuento, visito, nos juntamos, y bueno, todo el barrio también me conoce, estamos siempre en contacto, incluso grandes amigos han quedado siempre presentes desde ahí. Ajá, ¿y la escuela? ¿A dónde fuiste? En la escuela fui la normal de varones, a la FRAY, que ahí pasé toda mi, en esa época mi papá, como te digo, es docente y era vice director de la secundaria, de ahí es que yo tuve acceso, digamos que hoy cuesta bastante ingresar a la escuela, así que estuve desde jardín, primaria, secundaria, hice todo. En la FRAY. Toda la formación, sí. ¿Y te fuiste a estudiar a Córdoba? Después, claro, yo soy promoción en el 98, y en el 99 ingreso en la carrera de medicina, en la Universidad Nacional de Córdoba, sí. Bien, ¿y te especializaste en alguna rama? Sí, yo después termino la carrera, y ahí nomás rendí, viste, como todas las formaciones de especialidades médicas, yo ya tenía en mi mente, ya creo que desde el primer año que ingresé a medicina, hacer cirugía general, así que, bueno, ahí tuve la oportunidad de rendir, quedé como residente en el Hospital Misericordia, que es un hospital público de Córdoba, también donde hemos creado grandes amigos, compañeros, amigos, que seguimos en contacto en forma permanente, y donde pude hacer la especialización de cuatro años en cirugía general. Y después de eso, hice la parte de especialización en diagnóstico ecográfico, que es también otra de las pasiones que hoy tengo, porque es bastante dinámico, me gusta mucho la parte de medicina materno fetal, con las ecografías del embarazo, 4D, 5D, que las mamás van y ven la carita del bebé, es bastante dinámico, y es como que tiene mucho para brindar. Para nosotros como profesionales, no te aburrís nunca, y para las mamás también. Claro. ¿Y en la actualidad dónde estás trabajando? En la actualidad yo trabajo en el Hospital San Juan, ahí en la parte también de ecografías, y tengo un consultorio médico propio, donde también realizamos este tipo de ecografías. Después la parte quirúrgica, sí, ya la hacemos en los sanatorios. Necesitas todo el armamento, digamos, del equipo quirúrgico, que está no solamente el cirujano, vienen otros cirujanos a ayudar en la cirugía, los instrumentadores, los anestesiólogos, a quien también aprovecho la oportunidad para mandarle un saludo a todos, que se forma un gran equipo de trabajo. Claro. Básicamente en el sector público y consultorio particular. Sí, sí. Y privado, que también ingresa la parte de cirugía en los sanatorios, sí. Claro, claro. ¿Y cómo llegaste a la política? Bueno, yo siempre estuve pendiente de lo que es la parte política, ¿no? En todo momento. Incluso yo nunca hice el cambio de domicilio cuando me fui a estudiar a Córdoba. Siempre estuve atento a las implicancias políticas de Catamarca. Venía, votaba, me involucraba. Y como decía siempre el gran René Favaloro, que no concibo 10 y 1 universitarios que no se involucre y que no le devuelva algo de su formación a la sociedad. Desde esas premisas, básicamente, yo cuando vuelvo a Catamarca en el año 2011, empiezo a ir a militar, a involucrarme en política y a trabajar en política. En el movimiento de integración y desarrollo. Y desarrollo, sí. Que era un partido ya formado y estaba en alianza con otro frente. Sí, el MID, como le llamamos nosotros, es un partido nacional, ¿viste? Tiene muchísimos distritos a nivel nacional, uno de ellos es de Catamarca. Y lo que tiene el MID, que por ahí es un partido frentista, ¿viste? Entonces se hacen convenciones anuales donde van todos los representantes de las diferentes provincias, de los distritos, y se va definiendo más o menos a quién van a acompañar en esos frentes electorales. En este caso, muchos de los distritos del MID están acompañando en esta instancia electoral de 2023 a Javier Milei. Claro. ¿Y cómo se compatibiliza la política y la medicina? No, es bastante fácil y es bastante sencillo. Si uno entiende la política como una herramienta que te permite ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida, es naturalmente lo estás haciendo desde todos los puntos de vista y todos los días hacemos política desde ese punto de vista. Siempre viene algún vecino, algún amigo, algún conocido que te pide que le hagas una receta, que le llenes algún formulario, alguna historia clínica. Entonces todas esas cosas, y bueno, incluso los pacientes a los cuales por ahí no conoces y que están dando vueltas por ahí con el papel y que nadie se los quiere llegar o no tienen acceso porque no consiguen los turnos y demás, para nosotros es solamente un trámite de llenar un formulario. Obviamente con todo siempre manteniendo la veracidad de las cosas. Claro, claro. Lo nombraste recién al doctor René Favaloro. ¿Es como un faro en tu carrera en este momento? Sí, sí, sí. Para mí es un gran referente por todo lo que él llevaba en su lucha, digamos. Siempre del reconocimiento al profesional, al médico. Es parte de lo que hoy también profesamos de la parte política, ¿viste? Que creemos que en parte se ha perdido eso del mérito, del estudio, y nosotros queremos recuperar esos valores también dentro de la política misma. O sea, que todo esfuerzo valga la pena. Y eso es lo que viene a plantear hoy Javier Milei. Y no por nada tiene tanta aceptación y ha tenido tantos votos también. ¿Cómo llegaste ahí a Javier Milei? También a través del MID veníamos nosotros teniendo reuniones y conversaciones. Y acá también hubo muchos dirigentes que se decían ser referentes. Pero bueno, el caudal político de Javier Milei se ha confiado a estos partidos que hoy forman la Alianza. O sea, seguramente por una cuestión de trabajo, de seriedad, nosotros hasta el que aparecimos ahora ya formando parte de la Alianza no anduvimos por los medios, ni revoloteando, ni haciendo alarde de que éramos, de que no éramos. ¿Viste? Nosotros nos limitamos solamente a trabajar. Nosotros este es un trabajo arduo que venimos haciéndolo en este sector desde octubre del 2022 aproximadamente. ¿Y cómo tomaste el domingo 13 de agosto? Primero lo que fue la desesperación por conseguir la boleta y después los resultados donde claramente según esos resultados y se repiten en octubre podrías entrar a la Cámara de Diputados. Sí, la verdad que nosotros muy felices, muy contentos. O sea, todas las ideas que representamos, vemos en la sociedad que un gran grupo está representado también por nosotros. Era emocionante ver esa parte de estar en la sede y cuando se empezó a conocer a través de las redes sociales que había faltantes votos o que no estaban llegando o que los rompían o que los escondían, mucha de la gente y las personas se acercaban. O sea, no querían ir a votar si no iban a tener el voto de a quién ellos querían elegir. Entonces venían primero por la sede, retiraban su voto para ellos, su familia y se iban con el voto ya directamente para llevarlo al cuarto oscuro. Así que la verdad que nosotros en ese momento teníamos las expectativas un poco más bajas. No hacer tan buena elección, por lo que hemos sido sorprendidos todos, prácticamente todos los candidatos y estamos realmente muy contentos y eso nos obliga ahora a multiplicar por dos, por diez, por veinte, todos los esfuerzos para seguir trabajando de cara a esta parte de las generales de octubre. Claro, y para fiscalizar también, ¿no? Para fiscalizar también, eso es importante y dar las gracias a todos los que se están acercando en forma permanente. Yo digo siempre que no me gusta usar la palabra cambio porque está medio triechada ya, pero la sociedad está buscando una transformación y ve en Javier Milei, en los que lo representamos a él, que puede ser la verdadera oportunidad de transformación de la realidad. ¿Y cómo se prepara la familia y vos incluso para esto de ser diputado provincial? ¿Cómo lo tomó la familia? En sus inicios, viste, siempre hay como reticencia, no porque te metes, trabajas bien, tenés tu lugar de trabajo, empleo, viste. Pero bueno, la pasión de uno también cuenta. Entonces uno deja de lado en cierto momento parte de la familia, parte del trabajo por dedicarle un poco de tiempo a la política. En este último tiempo, el mayor tiempo dedicado ha sido a la política. Pero en última instancia están todos acompañándonos, toda la familia, ¿no? Está militando. ¿Cuántos hijos me decían? Sí, con este problemita del que teníamos de poca fiscalización y demás, toda mi familia estuvo a disposición. Es decir, mi papá, que tiene 79 años, también estuvo haciendo de fiscal general en las escuelas ahí del barrio de La Chacarita, del barrio 9 de Julio, yendo y llevando y reponiendo votos también. O sea que en ese sentido están, cuando tienen que estar, la familia siempre está. Claro, y están convencidos de votar a Milei también. Sí, por supuesto. Por ahí al principio había algunas reticencias, ¿viste? Pero es el único que trae propuestas concretas que vienen a cambiar la realidad. Y si vos ves de los otros lados, no es solo un eslogan de campaña que se usa, pero es imposible una Argentina distinta y una Catamarca distinta con los mismos de siempre. Y en las otras fuerzas están los mismos de siempre. Y a la vista está que la gente le está dejando de elegirlos. Claro. ¿Vos crees que se va a repetir el mismo resultado? ¿O va a haber como un poco de...? Porque bueno, las propuestas de Milei por ahí son fuertes en algunos aspectos y genera un poco de ahí de qué irá a pasar. ¿Vos qué crees? ¿Cómo irá a salir? Sí, a pesar de toda esa campaña de miedo también que se viene generando en los medios, la gente nos está eligiendo. Y ahora somos optimistas, quizá un poco más que en las pasos. Creemos que vamos a tener un mejor caudal de votos. Creemos que acá en la provincia vamos a estar peleando el segundo lugar y por qué no el primer lugar también con nuestro candidato gobernador. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Mi tiempo libre me gusta mucho la música. Me falta hacer un poco de deporte, que esas son las cuentas pendientes, pero lo destino un poco más al tiempo, por ahí estar en familia, compartir con los hijos, salidas. Y cuando puedo, que hace mucho no lo hago, me gusta tocar un poco la guitarra. No canto, no canto bien, pero sí me gusta tocar por ahí un poco. Que te sirve incluso como, te trae armonía, paz, te desestresa, te sirve mucho. Claro, te convocan a las fiestas ahí para tocar la guitarra. No, lo hacíamos en la época de adolescente, con los vecinos del barrio, habíamos formado un grupito de folclore y de hecho íbamos recorriendo y los actos escolares, esas cosas, salíamos y tocábamos ahí unos temas. Después por el tema ya cuando me voy a Córdoba a estudiar es como que quedó un poquito ahí relegado esa parte de la música. Y ahora por ahí me reencuentro un poco, pero más personal, ¿viste? Yo solo y bueno, por ahí con mis hijos. ¿Con qué género? Más que nada el folclore, me gusta mucho, que es guitarra. ¿Cuántos hijos me decías que tenías? Somos cuatro, somos una familia ensamblada de cuatro hijos. ¿Y edades? Y tenemos catorce, once, ocho y cinco. Todos ahí todavía. Diverso, secundario jardín. Todos niños, sí, 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 por la mayoría todavía todos niños, salvo el más grande que ya quiere, cada vez más adolescente, ya está pensando en novia de sus catorce años. Claro, claro. Y te preparas para ser político y papá para llevar esta doble tarea. Sí, 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 por supuesto, estamos siempre trabajando y estudiando. La medicina te prepara siempre para eso, ¿viste? Como que nunca tenés que dejar de formarte. Nosotros creemos que la parte política también es así. Siempre tenés que estar formándote, buscando para poder dar y brindar lo mejor. Por favor, nosotros creemos en nuestra plataforma política que el político que es elegido no es elegido para ser un privilegiado que va a estar por encima de toda la sociedad. No, la gente te elige para que vos los representes. Claro. Decimos, tenemos que ser pares, estar, escucharlos. Hoy en día, una de las quejas más grandes, porque estamos recorriendo toda la provincia, es que los propios vecinos no pueden, en los referentes que tienen o en los que están cumpliendo los cargos de funcionarios, no tienen representación, porque directamente no pueden llegar a ellos ni ser escuchados. Nosotros en realidad queremos venir a cambiar eso y hacer otra forma de política. Y si la gente nos vota y nos da esa oportunidad, lo vamos a demostrar que se puede. Claro, me decías que, bueno, en el caso de ustedes no fueron a los medios en una primera instancia, mantuvieron más este diálogo cara a cara con la gente. Sí, sí, sí. En los medios hemos tenido como poco acceso, hasta después del 13, en donde sí, cuando fuimos sorpresa, en los cuales nos empezaron a llamar de todos lados, como decimos en broma, que a partir del 13 de agosto tenemos un millón de amigos, decimos nosotros. Pero es una forma de tomarlo. Incluso hasta amigos que no aparecían, después aparecen, te llaman, te convocan. Y tus compañeros del hospital, tus compañeros de trabajo, ¿qué dijeron cuando, bueno, se enteraron? No, la verdad que yo, gracias a todos, porque siempre tenemos la mejor, o sea, con la mejor relación. Y creo yo que, más allá de algunos no te lo dicen y otros sí, ven que, por qué no, un par de ellos que conoce la realidad médica de los profesionales, de los bajos sueldos, de las horas de trabajo, de todo el esfuerzo. Hoy en día, por ejemplo, les cuento, la gente por ahí no sabe, por ahí culpan que el médico no está, que esto. Pero un médico, en la parte privada, por ejemplo, con todos los descuentos que sufres, si vos cobras 100 mil pesos, por decirte, de ese sueldo vas a recibir 40 mil o como mucho 45 mil pesos. Todo el resto se va en impuestos, a las ganancias, ingresos brutos, el médico tiene que pagar seguro de mala praxis, si vos tenés una secretaria, un alquiler de consultorio, si tenés que pagar los insumos, que están carísimos, y el papel, tinta, impresión, todas esas cosas, vos estás recibiendo, más o menos en proporción, de lo que vos haces y ganás, te estás quedando en tu bolsillo como muy mucho, por decirte, un 40%. Claro, trabajando en el sector privado. Trabajando en el sector privado. Y en el sector público, siempre decimos que no está bien valorada como en otras provincias, por ejemplo, donde se paga mucho más. Y bueno, eso se está viendo últimamente, porque hay un éxodo de médicos que se están yendo, hay muchos médicos de Catamarca que están yendo, por ejemplo, a hacer guardias a San Luis. Con la distancia que hay, hay casi 800 kilómetros. Pero allá te pagan entre 3 y 5 veces más que lo que hacen acá. Entonces acá, por ejemplo, si vos tenés que estar en un mes haciendo 10 guardias, por supuesto que allá van, viajan una semana, hacen 5 días quizás, y les conviene mucho más. Claro, y la provincia de San Luis acepta médicos de otras provincias, sí. Sí, 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 sobre todo hay especialidades en las cuales, como es cirugía, por ejemplo, tengo amigos cirujanos que van y viajan y es requerimiento, o sea, es necesario. Y pasa lo contrario acá, al estarse yendo médicos en busca de una mejora, por supuesto, y una mejor calidad salarial, se están quedando acá sin médicos que puedan cubrir las necesidades de la provincia. O sea, yo creo, siempre la política está de por medio, que no se ha puesto, en estos últimos 20 años al menos, no se ha tomado la decisión política de mejorar la salud pública en Catamarca. Y por ahí se dice que los médicos, sobre todo acá en el sector público, no siempre están en su lugar de trabajo, la gente tiene que ir a las 4 o 5 de la mañana para hacer un turno, ¿cómo lo vivís a eso y si es así? No, el médico siempre está, tiene sus ganas de trabajar y sus ganas de progresar. Hay mucho tema ahí que quizás tenga que ver con el tema burocracia, los turneros y esas cosas que hacen por ahí que la gente no se llegue a encontrar con su médico, pero los médicos están trabajando, de hecho, la mayoría si tuvieran un buen sueldo, y eso lo sé porque converso con ellos y conversamos todos, preferiría estar trabajando en la parte pública sin tener que estar corriendo de la parte pública a la privada. O sea, hay médicos que tienen que tener 3 o 4 empleos como para tener un salario digno. Claro. ¿Cuál reconoce como una virtud de tuyo? Mía la paciencia. Paciencia. Paciencia, tranquilidad, serenidad y optimismo, digamos. Yo soy muy optimista y siempre estoy buscando ver el lado positivo y tratar de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Eso para mí es una virtud. Claro. ¿Y un defecto? Y un defecto. Y puede ser por ahí enojón, medio rencoroso, si es que te producen algún tipo de dolor, digamos, emocional en las personas. Pero bueno. Claro. Eso se me viene ahora. ¿Está dispuesto a dar los debates en la legislatura? ¿Sabe que hay momentos de tensión? Sí, sí, sí. ¿Se prepara para eso? Sí. Nosotros siempre estamos trabajando en equipo, ¿viste? Yo, mi segundo candidato es Verónica Vallejo, el tercero es Adrián Brizuela y así todos los candidatos estamos trabajando en equipo. Y queremos, lo que nosotros decimos, es queremos jerarquizar la legislatura que vuelva a ser la Honorable Cámara de Diputados, donde se debatan ideas, ¿viste? Que deje de ser esa escribanía donde el oficialismo manda sus proyectos para que sean solamente visados por los diputados que están hoy en día. Queremos cambiar eso, vamos a trabajar para lograr eso también y ser el equilibrio que defiende los intereses de todos los catamarqueños por igual. Claro. ¿Un lugar donde pasan sus vacaciones? Nos gusta mucho Córdoba, así es la familia. De hecho, mi señor es de Córdoba, así que estamos yendo siempre a Carlos Paz. Y nos gusta también, desde hace un tiempo, las termas acá de Riondo, que nos parece muy cerca y tiene muchos atractivos, sobre todo para los niños. Claro. ¿Qué piensas sobre Catamarca? Catamarca creo que es un gran potencial. Creo que hay muchas cosas en las cuales no se están poniendo puntos de interés. Por lo menos siempre la política viene a colación de esto en los últimos 20 años, seguramente. Entonces creo que tiene mucho potencial para desarrollar Catamarca. De hecho, hablando de esto, cuando uno va a otras ciudades, las termas de Riondo, que es un departamento de la población de Santiago del Estero, tiene un hospital que parece un edificio inmenso y es un hospital municipal del municipio de Riondo. Entonces se puede crecer, se puede crecer mucho más, se puede hacer mucho más, pero hay que tener la decisión política para hacerlo. Claro, claro. Bueno, más o menos algo lo estuvo diciendo, pero bueno, sintetizando, ¿por qué quieres ser diputado provincial? Quiero ser diputado provincial para, en realidad, nosotros estamos en el lugar de diputado provincial porque así la alianza lo ha determinado, ¿viste? Nosotros desde un principio no veníamos por el personalismo, el lugar o el cargo, sino a sumar y la propuesta nuestra es Javier Milei, presidente 2023. Bueno, después de los armados políticos que están presentes, por supuesto, hemos quedado en la representación de la diputación. Así que desde este lugar nosotros queremos llevar lo mejor, ideas, propuestas, debate, enriquecer la Cámara de Diputados y queremos tener una gestión de puertas abiertas, que eso lo digo siempre, si vos hoy, por ejemplo, vas y querés hablar con un diputado, te encontrás primero con los guardias de la puerta, que deben ser dos o tres, después, si querés acceder a donde están las oficinas de los diputados, tenés que hablar con los secretarios y la mayoría te va a decir que está en reunión, que no está, y entonces no llegan nunca a tener contacto con quienes han sido elegidos para representarlos. Nosotros, yo al menos creo que es todo lo contrario. Las mejores propuestas que nosotros podemos hacer y llevar a la legislatura van a salir del contacto de la gente, de que ellos te van a plantear las problemáticas que están viviendo. Y nosotros, si somos elegidos, somos elegidos para eso. ¿Un proyecto que le gustaría dejar para Catamarca, llevar a la Cámara primero y luego dejar para Catamarca? Si bien en salud hay muchos, creo que hay también en la parte política que le hemos vivido ahora, y creo que no es menos importante, sino que es muy importante el tema que hay que terminar con estas boletas gigantes que limitan por ahí la participación de los partidos que son un poco emergentes, como el nuestro, por ejemplo. Y limitan incluso la decisión del pueblo a que puede elegir libremente quién quiere que los represente. Desde el costo, desde los negocios que se arman a través de las boletas, todo eso se simplificaría en un papel tipo A4, como ya se ha implementado en Córdoba en otras provincias, donde tenés un lugar de casilleros, donde el votante solamente marca y pone ese papel dentro de la urna, y dando la posibilidad de participación democrática de todo aquel que quiera presentarse. Hoy muchos de los que quieran hacerlo no van a poder hacerlo, porque los costos de impresión de boletas son elevadísimos, y hay mucho negocio detrás de eso también. Claro. Ustedes sostuvieron toda su propuesta con recursos propios, con auspiciantes, sector privado, ¿cómo? Sí, la Justicia Nacional Electoral te manda fondos a la alianza, ¿viste? Pero son fondos muy reducidos, que no alcanzan siquiera para imprimir la cantidad de boletas que tiene un padrón, por ejemplo, en Catamarca, de 340.000 votantes. O sea que sí o sí requiere del aporte, en este caso nuestro, que no somos parte del Estado, que, por ejemplo, el Estado provincial ha mandado imprimir más de 3 millones de boletas, un costo altísimo, por supuesto que no han salido de los bolsillos de los funcionarios de turno, sino que han salido de las arcas del Estado de todos. Nosotros tenemos que poner mucho de nosotros, incluso para los viajes al interior, la estadía en el interior, incluso para la impresión de boletas y de votos tuvimos que hacer entre los candidatos, colectas y sumar, porque esos montos que te manda la Justicia Nacional Electoral, que de hecho han salido en el diario de Lancasti y que son montos muy escuetos, no alcanza. Claro, claro. ¿Un anhelo personal? Seguir trabajando por Catamarca desde el lugar que me toque para mejorar la vida de los catamarqueños, ya sea como profesional, como médico, y de la parte de la política, si nos da la oportunidad el electorado también. Y de ser cirujano, ¿qué es lo que más le gusta? Todo, es una pasión, porque los cirujanos entras vos a operar y a resolver un problema, y uno puede pensarlo de mil formas previas, que eso sería la táctica y estrategia quirúrgica, y vos llegás, entras, sobre todo nosotros que hacemos cirugía más que nada abdominal, todo lo que es hígado, vesículas, páncreas, riñones, apéndices, todas esas cositas, entras y el panorama es totalmente distinto. Y hay siempre los imponderables que decimos nosotros, en medicina, desde que uno entra a la carrera, nos queda claro que dos más dos no es cuatro. Hay cosas por ahí que de la anatomía misma pueden cambiar de una persona a otra, y eso puede llegar a que tengas resultados diferentes. Yo entiendo por ahí la gente, por ahí cuando se enoja y trata al médico, pero el médico va a hacer su trabajo y lo que más queremos nosotros es que todo ande bien, que el paciente se recupere rápido de su cirugía y el otro día se vaya a su casa. Muchas veces no pasa eso, sobre todo por los imponderables que te digo que hay siempre, en la anatomía, en los microorganismos, puede haber infecciones, de todo. Le tocó enfrentarse con situaciones críticas, una muerte inesperada, el malestar de una familia. Sí, 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 en medicina siempre, siempre, siempre. Y nosotros que hicimos la residencia en el Hospital Misericordia, en Córdoba, está en la zona sur de la provincia. O sea que tenés todos los afluentes ahí, son barrio Villa Libertador, comercial Santa Isabel, donde había de todo, desde accidentados, apuñalados, heridos de arma blanca, queridos de arma de fuego, todo. Zona crítica. Sí, 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 zona crítica. Pero bueno, es parte de la medicina misma y que te va preparando en un temperamento ahí diferente para que, que no todas las personas lo tienen, por supuesto, el médico sí la debe tener para tratar de hacer lo correcto en el momento indicado. Claro, y enfrentar por ahí el malestar de la gente. Sí, 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 eso siempre, porque bueno, que es parte del duelo propio de las personas, ¿no? Y la primera etapa de todo duelo es la negación. Entonces, ante cualquier pérdida, lo primero es la negación, ¿viste? No, 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 no puede ser. Y viene la bronca, la culpa. Generalmente los médicos son los primeros a los que nos toca todo eso. Claro, ¿su relación con la muerte? Es difícil, ¿no? Porque más allá de todo lo que uno está preparado, digamos, que es muy difícil cuando te toca de cerca en un familiar procedido que la medicina tiene sus pros y sus contras. Claro, claro. Tener los pros de que conoces, sabes, podés ayudar y demás, pero también te toca después en ciertas etapas y sobre todo con los propios tuyos cercanos el acompañamiento en estas situaciones y que es bastante difícil. Es como que por más que medicina y demás, y los sentimientos ahí juegan otro rol. Y es como que uno no termina de estar preparado para la muerte de un ser querido. Seguro. Bueno, muchas gracias, Fernando, por haber accedido a esta entrevista y por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias a vos. Gracias, muy amable. No, por favor.